El Fortnite sigue siendo un juegazo, chavales Es que sigue siendo uno de los juegos más jugados del mundo Sigue siendo un juego Espectacular, el problema es que para crear contenido Y para divertirte ya no es ese juego, ¿sabes? O sea, el Fortnite ya está llegando al punto en el que el Battle Royale Es solamente para gente Que quiere trijadear el juego Y luego tiene la parte de creativo Que es los mapas de creativo Que la gente que se quiere chilear o jugar con amigos Juegan ahí, ¿sabes? Normalmente la gente con amigos No juegan al Battle Royale, juegan creativo, ¿sabes? Entonces, hay una mentalidad trijade implementada Que en el Battle Royale está dominando Y eso es lo que me da pereza, ¿sabes? Y lo digo siempre, me da igual que la gente sea buena En lo que no quiero que sean tryhard Es que es diferente Yo soy bueno, pero no soy tryhard, ¿me entiendes? Yo no campeo para ganar partidas Yo voy a saco todo el rato Porque para mí la diversión está por encima de todo ¿Sabes? Para mí la diversión está por encima de todo El problema es que la gente juega partidas públicas Y juega como si fuese un torneo Y entonces ya ahí te jode la experiencia de juego a todo el mundo Porque dices, ¿en serio me voy a cruzar a un tío que está jugando un torneo? Que está jugando una pública, ¿sabes? Y la gente campea Que te encuentres un tío con dos kills Que es el mejor del mundo Y lleva dos kills de mierda Porque está toda la partida sin encontrar a nadie adrede Eso es lo que a mí me da rabia Que la gente sea buena, ¿sabes? Solo Pero si te he tapado Lo que pasa es que en este juego no quiere taparte Uf, qué asco Oye, ¿lo de este tío qué es, bro? Lo de este tío qué coña es Pero Hola ¿Quién eres? Lo de este tío es de coña mala Oh, me lo están matando Eh, ¿quién eres, tío? Mira, mira el coro, mira el coro Estoy full de vida ya, tío Otro anónimo, chavales Siendo el mejor del mundo Muchísimas gracias, Marta Tenemos que amortizar el... Tenemos que amortizar el... El pago de las cortinas Así que muchísimas gracias por el zoom Pero a ver Solo WK YouTube con corona Solo WK YouTube con corona Pillando el fix a mí A mí Que cuando tú dices el canal de YouTube Yo ya vivía de ello Pillamos la corona Perfecto Vámonos Pierde el tiempo en dispararme aquí Perfecto Me parece genial Pero espabila 40 40 40 crack No, no Es que ahora ya Ahora sí que me... Eres el mejor del mundo mundial Eh, ¿sois todos los mejores del mundo mundial? Sois todos los mejores del mundo mundialísimo No te doy, bro Porque el ratón no me gira No te doy porque me he quedado sin recorrido del ratón, tío Porque juegas como una rata, tío Ok Buen player, bro Farmeadito Y a dormir Laura, ¿qué chavales? En verdad, Laura ¿Qué pasa con Laura? Era uno que nos estaba disparando No nos estaba disparando Lo tenemos literalmente aquí al lado No entiendo nada de este tío, sinceramente O sea, este pavo o me está vacilando O no entiendo absolutamente nada de este tío Esta ya se lo deba estar, chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer Escuchad, ¿vale? Atentos Confiéis en mí, chicos Atentos Vale, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué lo tengo más que? Llegó la Q con el combo Rápido, labilejo Me he jugado, chicos Se puede venir victoria Y me la pela Nos vamos a llevar ya esto, ¿no, chavales? Porque esto yo creo que está demasiado Broken, como para no llevárnoslo ¿Cuántos solventes he pillado esta partida? Puede ser que alrededor de 7-8 fácil O sea, 4 yo Y 6, 6 mínimos 6, 6, 6 mínimos Llegó a Q con el combo Rápido, labile Posiblemente parecen Hacks, ¿verdad, chicos? En plan Como que sabía que estaba a un tiro y por eso le he disparado O sea, podría llegar a colar incluso Que tengo un hack para ver la vida de la gente Cuidado con este hombre Cuidado con este hombre Que eso nos lía, chicos Pero este pago, ¿quién es? ¿Pero quién eres, tío? Cuando has dejado así de bien ¿Pero quién eres, tío? ¿Ya empezamos con los mejores del mundo? ¿Ya empezamos con los mejores del mundo? ¿Ya empezamos con los mejores del mundo, chavales? ¿Ya los mejores, ya? Aquí jugando Fortnite Battle Royale Venga, sentadito Sentadito Ahora me toca a mí Sentadito, sentadito Y te va a caer una putísima L durante 20 segundos Fucking sentadito Que vienes pusheando mucho Muchas horas de creativo Muchos picks perfectos Mucho todo Pero es verano También está bien que vayas a la playa A rascarte el huevo ¿Cómo lo tenemos, no? Perfecto Eh, sorbetillo Bueno, otro sorbetillo más, chavales Vamos, coleccionamos sorbetes el día de hoy Es increíble lo nuestro Lo nuestro el día de hoy es increíble O sea, este tío llevaba un loot Bastante got La verdad Para que mentir, chavales Este tío llevaba un loot bastante, bastante godeto Vamos a recargar esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Nice Esta ventaja es muy buena Vale, chavales Es que como estoy tan indeciso Vais a decidir vosotros el loot, ¿vale? O sea, estoy tan indeciso Que nos llevamos pistola de vengalo Fusil explosivo, chicos Bueno, ahora les voy a hacer un segundo Espérate un segundo Mira, vamos a meter así Rápido y veloz Nadie por aquí a mi lado Cabras Cabras Búh ¡Woo! ¡Anónimo con la superhéroe! Me pone muy cachón de eliminarte Quería decírtelo Me pone very, very horny tonics Anónimo con la superhéroe, chicos ¡Qué puto placer, bro! De verdad, anónimo con la superhéroe En una pública Eliminarte es uno de mis mayores placeres el día de hoy Chavales, nos queda el último Tiene toda la pinta que va a ser un bot, la verdad O sea, tiene toda la pinta de que esta partida la hemos ganado ya, chicos El último va a ser un bot, chavales, 100% 100% el último tiene que ser un bot, chicos Se viene el clipazo Lo vamos a intentar el clipazo, ¿eh? Va a ser un bot, ¿no? En este punto de la partida Yo creo que sí Que no puede ser, bro ¿Voy a perder esta partida contra este pedazo de semental? Lo de este tío es de coña, bro What the fuck Que no es un bot Lo ha intentado La realidad es que lo ha intentado, chicos Y desde aquí le tenemos que dar un pedazo de abrazo ¡Pero mi victoria no me la quita nadie! Después de tres horas jugando pública, chicos ¡Ganamos! Verano Crazy Gente le huele los dedos a pelotazo Todo el día Emuleando Los mejores De acuerdo, chicos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!